Desde los Estudios de Manuscritos Publishing presentamos Sala de Redacción con Dulce Jacqueline, el programa donde conversamos sobre titulares, publicaciones, historia latinoamericana y entrevistas, patrocinado por Libros Booktik. Saludos y bienvenidos a los Estudios de Manuscritos Publishing. Hoy estaremos entrevistando a nuestra nueva autora, Milena Marín, y su nuevo libro, Nikitao. Bienvenida a nuestros estudios. Muchas gracias, encantada de estar acá. Milena, cuéntanos, yo sé que tienes que estar súper entusiasmada con este nuevo libro, tu primer libro publicado, con manuscritos publishing, eso tiene que sentirse súper bien. Cuéntame, ¿cuándo fue que te diste cuenta de que querías ser escritora? Bueno, la verdad es que sí estoy entusiasmadísima, enamorada de mi libro, muy agradecida como manuscritos publishing. Me di cuenta que iba a ser escritora cuando empecé a estudiar en la universidad, la licenciatura. Pues el encuentro con la lectura me permitió imaginar un mundo posible donde yo podía ser contadora de historias. Es muy bonito cuando puedes comunicar tus duencias y darte a conocer desde lo más profundo de tu ser. De esa manera, llegar a lo más íntimo de quienes te leen. ¡Qué bueno! ¿Cuánto tiempo te lleva a escribir un libro, Milena? Bueno, particularmente este libro se llevó varios años. El proceso fue, primero, fue una construcción que se hizo en la universidad. Lo presenté como un proyecto de investigación. Después se convirtió en una meta, convertirlo en una historia bien contada. Y tardó aproximadamente cuatro años. ¡Cuatro años! ¡Guau! Y parece que escribir un libro es fácil, ¿verdad que sí? Sí. Sí. O sea, realmente cuando uno tiene el libro en sus manos, uno dice, oh, bueno, esto se vieron de haber pensado y haber pensado y construyeron y ya, lo mandaron a imprimir. Pero no, realmente realizarlo, plasmar lo que quieres ahí en el libro y luego leerlo, releerlo con la ayuda de tu editor, tratar de que eso, ese mensaje, eso que quieres, llegue al público al que tú quieres y a donde estás proyectando, ahí es donde hay que hacer la construcción. Y es diferente tener escritos, porque muchas personas pueden tener muchos escritos, pero manuscrito es un fenómeno diferente, ¿verdad? Total. Totalmente. Yo tenía un escrito, como les cuento, un proyecto de investigación, y cuando lo entregué, pensamos, yo particularmente, yo pensé, bueno, ya, está ahí, eso es el escrito. Pero convertirlo a esa narración, a esa historia que quería ser contada, fue un trabajo de cuatro años para que pudiera llegar a lo que es ahora Nikitao. Qué bueno, estamos súper contentos contigo, Milena, y con tu libro Nikitao. Cuéntame, ¿cómo es tu horario de trabajo cuando escribes? Realmente, las ideas van fluyendo. Siempre tengo a la mano una libretica, tomando notas de lo que se me viene a la mente. A veces estoy sentada en la cafetería o en un restaurante, y de pronto tengo una idea de algo que observé o algo que me gusta, o que no me gusta también, y lo entrego en el papel. De tal manera que luego cuando lo leo, me va ayudando a construir la historia. Como un horario, sí, no lo tengo, pero me gusta mucho hacerlo en las noches. En las noches de pronto vuelvo y leo esas nóticas que tengo en mi libreta, y se van creando ideas. Cuéntame, Milena, ¿cuántas veces después de tu libro haber sido publicado, has leído tu libro en mano? Ah, bueno, es una experiencia que de verdad fue muy, muy, muy bonita, porque de la mano de manuscritos publicitarios aprendí que tenía que leer como autora, pero que también tenía que leer como lectora. Así es. Y esa experiencia de tener el libro y quitarme como ese corazón de haber sido la autora y empezar a leer como alguien que no conoce la historia, ponerme ahí en los pies de ese otro que quiere conocer lo que yo escribí en el libro, fue una experiencia muy, muy, muy bonita. Realmente el libro, después de haber sido publicado, lo he leído cuatro veces, cinco veces, que veo la portada, quiero leerlo nuevamente. Y es interesante, Milena, porque después que el libro ha sido publicado, cuando uno lo empieza a leer, uno quiere como que añadirle más o explicar más. ¿Te ha pasado eso a ti? Sí, siempre estuve pensando, ay, pero ¿por qué no dije esto? ¿Me faltó esto? Y yo quisiera haber dicho tal otra cosa. Sí, siempre queda como una segunda parte pendiente. Así es. Pero esa otra parte son buenas porque no la contaste en el libro, pero te abre la oportunidad para cuando estés haciendo tu presentación en público ante una grande audiencia, te da la oportunidad de sobreabundar en aquello que no escribiste en el libro. Sí, sobre todo me ha pasado en estos días cuando los que ya han tenido la oportunidad de tener el libro y de leerlo, vienen y me preguntan, mira, ¿pero qué pasó? O me impactó mucho la historia y quisiera saber un poco más de este lugar. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, eso que se me quedó, ahí es donde yo lo puedo aprovechar y contarles que no fue solamente esa historia que está ahí, sino que hay muchas otras cosas que ir a conocer. Los lectores que han tenido la oportunidad de leer quieren conocer Nikitao y algo que me parece muy interesante porque era uno de los objetivos que yo tenía al entregar el libro era que las personas quisieran compararlo porque siempre lo he dicho, hay un Nikitao en cada una de las ciudades donde vivimos, donde habitamos, que conocemos, hay un Nikitao. Y eso me ha impactado mucho porque es un objetivo logrado con el libro. Qué bien. Cuéntame, Milena, ¿cuál dirías que es tu interesante peculiaridad de escribir o cuando estás escribiendo? ¿Cuál es el ambiente que tú preparas para poder escribir? El ambiente que preparo hay dos partes. Hay una peculiaridad que he estado descubriendo y es que me gusta narrar historias reales, narrar cosas que suceden, que hacen parte de la cotidianidad, que hacen parte de lo que es la humanidad y me gusta mucho tenerlas desde la literatura. Cuando las estoy contando, más que de una manera política o sociológica de contarlas, es más desde lo literario. El ambiente siempre es un ambiente de reflexión donde puedo, además de leer las notas que les contaba anteriormente que voy tomando, tengo que estar en un ambiente concentrada conmigo mismo y con lo que creo de la vida, de lo que me rodea, de lo que quisiera que fuera la humanidad y lo que hay en ella. Entonces, es como esa parte, la peculiaridad, la característica más importante. Bien. ¿Y cómo se publican los libros? Bueno, ¿cómo se publican los libros? Mira, me sonrío al contestarte esta pregunta porque de verdad aprendí muchísimo para mí toda una escuela estar con Manuscritos Publishing porque siempre lo pensé y desde cuando uno estudia literatura, yo tengo una maestría en producción de texto. Cuando yo estudié, siempre uno dice, bueno, le escribo un libro, el libro gusta, yo lo mando a una editorial y la editorial lo publica. Esa era pues como la visión. Cuando me encuentro con una universidad, porque para mí Manuscritos Publishing fue una academia donde yo aprendía, me enojaba muchas veces, yo decía, no, pero es que no puedo, ya, ¿qué mal voy a sacar? ¿De dónde lo saco? Yo sentía que estaba sacándome como las venas porque sí, siempre fue como ese aprendizaje. Entonces, aprendí que es un trabajo de constancia, es una colaboración entre el autor y el editor. Tienen que estar muy conectados y como muy en ayuda, ¿cierto? Como en ese trabajo en equipo para lograr sacar a flote el borrador. Y ese borrador es, wow, ese borrador es ese tesoro que cada vez que lo envías, tú lo envías y le dices, listo, está listo, borrado, pero te lo regresa a la editora y te dice, mira, qué tal esto, qué tal esto, wow, yo decía, en serio, ¿qué es todo esto? Yo, bueno, a veces me salen a uno también, esas frustraciones de decir, oh, no, tengo que escribir, entonces no soy escritora porque son muchas correcciones, porque o sea, pero ahí es donde, ahí es donde me empiezan a coger ese amor, de a tomar ese amor por eso que estás haciendo y por eso que es tan importante que no se puede desmuntar de cualquier detalle, que todos los detalles son importantes, vuelvo y lo repito, reitero que la ayuda del editor y tener a esa persona ahí como tu mano derecha, como esa persona que te está guiando, que te dice, está mejor haciéndolo, léelo de otra manera, eso es muy, muy importante para la publicación de los libros. Así es, así es. Y por eso es, una de las cosas que Manuscritos Publishing hace es que nos gusta que el autor tenga su propia autonomía en cuanto a la historia que está contando sin quitarle ese poder que tiene el autor de su historia, simplemente tratamos de darle forma, ¿verdad? De la misma manera que nosotros le sugerimos al autor que tiene que leerlo como autor y después tiene que leerlo como lector. Eso es para pulir algunas partes en el manuscrito, que puede ser que tiene sentido para el autor, pero no para el lector. Y me gusta que tú dijiste que Manuscritos Publishing es como una academia, porque nuestra intención es que si el autor es exitoso, también Manuscritos Publishing es exitoso, ¿verdad? Otra palabra que usaste que es un trabajo en equipo, porque es de la única manera que podemos producir el producto perfecto para nuestra audiencia. Así que gracias por esa información. Milena, ¿de dónde sacas tu información o ideas para tus libros? A mí me gusta, como les decía anteriormente, me gusta narrar historias. Son historias propias porque a veces nos descuidamos y creemos que la cotidianidad es algo normal y que levantarnos a ir a trabajar y luego venir en la noche y preparar la cena y estar con la familia es algo que debe pasar, que es general y no hay nada importante en ello. Las ideas las saco de ahí, de las experiencias que tengo, de vida que a veces al ser contadas nos identificamos con otras personas o nos identifican con nosotros. También de historias que me cuentan, de historias que alguien viene y dice, mira, imagínate que me pasó esto y estaba en tal lugar y en mi trabajo me pasa esto. Entonces, y ahí saco las ideas de la cotidianidad. Todos los días hay algo importante, merecedor de ser contado en cada una de las vidas de las personas. Qué bueno, y casi siempre así es. Eso es lo que inspira a los autores o escritores. ¿Qué te gusta hacer cuando no escribes? Leer, yo creo que desde ahí también se va alimentando el espíritu para escribir, para tener un estilo, para conocer otras edades como escriben. Me gusta mucho viajar, estar en los aeropuertos. Cuando tengo la conexión y me siento y empiezo a mirar las caras de quienes están y yo digo, bueno, esta persona debe de ir para donde la mamá porque tiene para estar muy contenta. Y ahí empiezo a construir historias de ellos. Muy observadora. Cuéntame, Milena, ¿qué piensa tu familia de tu libro? Ellos están muy orgullosos. Me lo hacen saber en todo momento. Ellos siempre no estaban acompañándome en todo el proceso. Yo entré a la universidad a hacer la licenciatura cuando ya tenía una niña de cinco años y estaba embarazada de la otra niña. Entonces ellas siempre han estado ahí en el proceso de todo, de toda la academia y de todo lo que ha sido mi formación. Igualmente con el libro también estuvieron esas noches de trasnochar, de que tenía que corregir, de estar tratando de leer y volver a leer y volver a mirar y dónde se puede poner uno cada piecita que le falta a ese rompecabezas que estás armando. Mis hijas están muy orgullosas. Toda mi familia me hizo saber cuándo lanzamos el libro. Yo normalmente soy muy reservada con mis cosas, entonces no había contado mucho que estaba en el proceso de leer en vez de escribir. No lo había dicho a mucha gente, más que todo como mi núcleo más próximo, que es mi esposo y mis dos hijas. Entonces cuando ya sale el libro y yo empiezo a mostrar que estamos lanzando el libro muy atentos y con palabras muy bonitas, me hicieron saber que estaban muy orgullosos de ese logro. Qué bueno. Y nosotros acá en Manuscritos Publishing también estamos orgullosos del logro que has tenido con este libro acabado de publicar, Nicky Tao. ¿Cuál fue una de las cosas más sorprendentes que aprendiste al crear tus libros? Sin duda, leer el libro, releerlo, volverlo a leer, porque yo decía, ay, pero otra vez, leerlo otra vez. Pues sí, yo ya me lo sé. Wow. Pero cuando tú estás dispuesta a que otra persona te guíe con más experiencia, a que te diga, hazlo de esta manera, y tú estás ahí aprendiendo, entonces cuando estábamos trabajando en el libro, me decían, bueno, vuélvelo a leer, ya, ya está listo, léelo. Entonces yo empezaba a leerlo, pero cuando realmente me decían, léelo de otras maneras. Tal vez el personaje, wow, encontraba cosas tan diferentes. Por ejemplo, yo lo leía como autora y había capítulos donde yo decía, wow, esto lo escribí yo. Yo de verdad tengo tanta riqueza, tanta riqueza por dentro que yo lo escribí. Ok. Y estaba sorprendida, muy admirada. Pero cuando lo leía como lector, a veces ese mismo capítulo, que era tan crudo de pronto lo que estaba escribiendo y describiendo del lugar, que a veces yo tenía que parar un momento y regresar a viajar y tratar de llegar a este lugar, sobre todo los inclinatos de los que se hablan en el libro, generaron en mí, cuando leí como lectora, cuando lo hice como lectora por fuera, generaron en mí una sensación casi que perceptible del olor que describe la autora, del señor peinándose y cayendo cosas de su cabeza. Bueno, empecé a generar eso y entonces ahí me sorprendió, como quitándome como esa, caliéndome de cada personaje, podía leer el libro de una manera tan diferente y podía causar en mí sensaciones tan diferentes como si lo estuvieran leyendo dos personas distintas. Eso fue mucho aparente. Qué rico. Y es una emoción fascinante. Porque de momento, como tú dijiste, cuando tú leías el libro, el manuscrito, tú pensabas que, pero yo escribí eso. Y eso es para que vea que muchas veces nosotros nos bajoestimamos en cuanto a la cantidad de sabiduría que tenemos y conocimiento que tenemos de tantas cosas que nos surgen, sean a nosotros o sean a otras personas, y que nosotros podemos hablar acerca de eso y proveer sugerencias para otras personas, para ayudarle. Eso es algo que es importante que otras personas conozcan. Entonces, Milena, cuéntame, ¿escuchas muchos de tus lectores y qué clase de cosas te dicen? Bueno, me gusta mucho escuchar cuando tengo la oportunidad de escucharlos, pero también leerlos en las redes sociales. Algunas manifestaciones se basan en la claridad y la facilidad que perciben al hacer la lectura del libro. Es una lectura que atrapa desde el inicio y que es muy clara. No necesitas un diccionario al lado para poderla hacer. Te lleva por el camino hasta querer leerlo rápidamente a mirar qué pasa al final. Y es bueno porque una de nuestras misiones aquí en Manuscritos Publishing es de volver a despertar el deseo de leer en nuestras comunidades latinas. Y una de las maneras que lo hacemos es tratando de hacer libros o permitir a autores que escriban libros que no contengan muchas páginas, porque muchas personas si ven un libro de muchísimas páginas, pues se les quita las ganas de leer. Pero una persona que vea un libro que tenga pocas páginas, pues el entusiasmo es mucho más diferente. Piensan rapidito de que, ah, esto es un libro que lo puedo leer en una o dos horas. ¿Qué ha sido la situación con muchos de los autores que Manuscritos Publishing ha publicado? Y se cumple la misión de Manuscritos Publishing de despertar el deseo de la comunidad latina a volver otra vez a querer leer y el aprecio por la lectura. ¿Cuál fue tu experiencia al trabajar con Manuscritos Publishing? Totalmente fue una experiencia enriquecedora. Pues sentir el apoyo y la condicionalidad durante todo el proceso de escritura y corrección es muy edificante. Te hace crecer como autor, te hace crecer como persona, aún te hace crecer como lector. Y además te sientes respetado y valorado ante cualquier sugerencia. En ningún momento tú sientes que te quieren cambiar la historia, que quieren que hagas otra cosa diferente. Siempre es con mucho respeto que te dicen, podemos mirar, revisa esta palabra, esta palabra puede ser cambiada, mira, vuélvelo a leer, vuélvelo a hacer, pero nunca es como imponiendo. Y eso es una experiencia muy bonita. Y esa es la parte que me gusta también de colaborar con Manuscritos Publishing, porque nadie mejor que el escritor conoce la historia de cabo a cabo, ¿no? Y entonces, pues, el poder permitirle esa autonomía de poder escribir su historia, nosotros poder hacer sugerencias que no cambien la historia, sino que le dé más validez a la historia, es una de las partes que nosotros encarecidamente les recomendamos a los escritores. Y la portada de tu libro también, a propósito, es una portada impactante, ¿lo crees? Sí, de los comentarios también que me han hecho los lectores, lo han dicho así, es una portada que cuando la ves ahí en el estante de la librería, te dan ganas de cogerla, porque es esa contraluz que ha formado con esas casitas de colores, entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Y luego tener al personaje ahí con su cabeza baja, hay mucho lo que hay ahí contado en esa portada, y llama mucho la atención desde que la ves. Y, Milena, ¿recomendarías tú a Manuscritos Publishing? Claro, totalmente, lo recomendaría por su profesionalismo, por su trabajo en equipo, por su manera respetuosa de formar al autor dentro de los parámetros establecidos por la editorial, y lo recomendaría muchísimo porque dentro de toda esa ayuda que te proporciona, dentro de toda esa formación que te da, también en la tienda de Manuscritos Publishing te van ayudando con el mercadeo de la promoción de tu libro. Entonces, no solamente están promocionando a tu libro, sino que lo promocionan para que la portada vaya en las camisetas, gorras, termos, todo un trabajo de publicidad, de ayuda para que te conozcan, para que conozcan tu libro, entonces te sientes realmente apoyada todo el tiempo. Y, Milena, ¿cuál es el título de tu libro? Mickey Town y sus rostros apagados. Wow, tremendo título. Bueno, Milena, ha sido un placer aquí en los estudios de Manuscritos Publishing poder entrevistarte. Gracias por permitirnos esta oportunidad. Estamos súper orgullosos de tu colaboración, de tu libro, deseándote mucho éxito, deseándote muchas oportunidades que se abran las puertas de los lugares donde puedas ir a celebrar tu libro, hacer tu firma de libros, donde probablemente el año que viene estaremos promoviendo tu libro y haciendo firma de libros. Así que estás preparada para todos esos viajes que te gustan. Claro que sí. Totalmente preparada. Gracias, Milena. Bueno, ahí escucharon a nuestra nueva autora publicada, Milena Marín, y su nuevo libro, Mickey Town y sus rostros apagados. Gracias. Muchas gracias. Desde los estudios de Manuscritos Publishing, presentamos Sala de Redacción con Dulce y Jacqueline, El programa donde conversamos sobre titulares, publicaciones, historia latinoamericana y entrevistas. Patrocinado por Libros Booktik. Gracias. Gracias. Gracias.